Las empresas promotoras y organizadoras de eventos deportivos muestran cada vez más conciencia respecto a la manera en la que sus espectáculos impactan al medio ambiente, por lo que ya hacen esfuerzos para ser más sostenibles al reducir y reutilizar materiales. Ejemplo de ello son las acciones para reemplazar los sistemas de iluminación con otros de mejor rendimiento y al reutilizar el agua de lluvia para regar el campo. Los gerentes innovan para hacer que los estadios sean más sostenibles. En 2017 se reemplazaron los más de 53.000 asientos del estadio Johan Cruyff Arena y a la pregunta de qué hacer con ellos, los gerentes finalmente decidieron venderlos. Después de 21 años, los asientos son valiosos para los seguidores del Ajax, por lo que se vendieron partes de ellos y el club usó el dinero para apoyar a la fundación Ajax que realiza obras de caridad. Mace, una reconocida firma de arquitectos especializados en instalaciones deportivas, presentó recientemente un nuevo diseño de asientos reciclados. El despacho ya ha diseñado el Bramley Moor Dog Stadium, donde juega el Everton FC y el Estadio de la Roma. Los asientos de mar contienen 10% de plástico recogido del océano, mientras que el resto proviene de otras fuentes. La empresa explicó que el reciclaje es costoso y tecnológicamente desafiante, por lo que es necesario buscar formas de hacer que sea económicamente factible si se quiere preservar los hábitats marinos. En la ciudad de Pontedera, en Italia, todos los asientos del estadio son reciclados. El plástico usado provenía de la recolección diferenciada de los desechos de la ciudad, lo que garantiza un esquema de economía circular de cero kilómetros. Los plásticos son el 80% de la basura en los océanos, según la Comisión Europea. Existen muchas iniciativas para limpiar el agua y reutilizar los desechos, y una de ellas está convirtiendo el plástico en ropa. En 2018, una marca se asoció con la organización ambiental Parley for the Oceans para diseñar un equipo completamente hecho de plástico, reciclado y recogido de los océanos para el Real Madrid. Rusia organizó la Copa del Mundo en 2018, donde miles de personas disfrutaron los partidos y bebieron 3.2 millones de tazas de cerveza, que fueron llevadas a casa como recuerdo, aunque 50.000 recibieron una segunda vida. Woodweiser, el patrocinador oficial del torneo y el comité organizador de la Copa Mundial, se asociaron para convertir las copas en un campo de fútbol de plástico totalmente reciclado junto al estadio de Sochi. La cervecera se comprometió a que cada botella de cerveza será producida con energía renovable para 2025. A medida que se acerca la Euro 2020, la Comisión Europea y la UEFA unen fuerzas para promover iniciativas ecológicas en los estadios anfitriones y hacer que el torneo, que se jugará por primera vez en 12 países europeos, sea más sostenible.